Hola, hola familia, bienvenidos un día más, César te saluda y su invernadero acá en el estado de michigan en eeuu un saludito para todos estén donde estén esperando que estén teniendo un excelente día pues por acá otra vez saludándolos dándoles la bienvenida un día más por acá a mi invernadero y ya les cuento ya les cuento les traigo muchas muchas noticias pero para comenzar quiero pedir disculpas porque no he estado subiendo así como vídeos todos los días como lo estaba haciendo antes he estado un poco un poco ocupado pero ya les cuento de qué se trata pero son buenas noticias tanto para mí verdad claro pero antes este bienvenidos todos un día más me da gusto otra vez estar por acá con ustedes y compartir día a día qué es lo que va a ir pasando por acá en este canal este pues a todos los que ya están conmigo desde mucho antes bienvenidos un día más a los nuevos que se han ido agregando bienvenidos un día más y puedes a ti que andas por acá visitando y todavía no formas parte de esta familia te hacemos la invitación que en el botoncito de abajo que dice suscribirse le des por allí te suscribas y formes parte de esta gran familia que estamos creando acá en esta plataforma de youtube también si puedes darle por allí a la campanita para que youtube te notifique más adelante cuando estuvimos subiendo un nuevo vídeo así que sin más les cuento un poquito todo lo que ha estado pasando durante estos días que no he estado acá subiendo vídeos como ustedes he estado corriendo de un lado para otro me ocupado bastante y bien mucho me decían césar cuando tu canal siga creciendo ya no te ya no nos vas a como a estar así tan pendiente de nosotros porque se te va a ser un poco imposible pero en realidad no no ha sido tanto acá con lo del canal de youtube sino que este fíjense que me salieron ahí varias ofertas una de ellas es ustedes saben de que estoy así como los sábados y domingos vendiendo acá enfrente de mi casa pues al principio no les quería compartir mucho no quería tocar mucho ese tema pero después me quise abrir así un poco porque ya estoy así como teniendo más como confianza con todos ustedes así que los sábados y domingos pues yo tengo mi pequeña tiendita acá enfrente de la casa y varias personas que han venido a comprarme pues pues me han buscado así para eventos que ellos tienen este y pues al principio tenía así un poco de miedo pero me ha animado un poquito de abrir esa posibilidad como de poder hacer recuerditos para cumpleaños o eventos o cosas así entonces he estado con ese proyecto y pues parte de este vídeo quiero enseñarles cómo estaba haciendo con con estos pedidos que me han estado saliendo pues tuve que ordenar en el amazon estos moldes para poder hacer las las macetas para donde podía hacer digamos los arreglitos o algo así que orden de estos en amazon y quise así como probarme con estos y estaba acá pendiente haciendo estas cosas entonces quería compartirlas con ustedes y no quiero que vaya a salir alguien por ahí diciendo no es que julano de tal de tal canal hace si ya se salía se está copiando esto se ha ido acomodando así sin yo creer aparte de que el canal de youtube se me empezó a hacer sin sin yo planearlo sin yo creerlo este esto de vender suculentas porque como me gustan como reproducirlas bastante inventé como querer vender así los sábados y domingos pues y así surgió de que la gente que ha estado viniendo a comprarme sábado y domingo me ha preguntado que si no hago arreglos para cumpleaños o alguna fiesta rosa o algo así entonces se ha ido dando las cosas poco a poco no es que alguien me va a decir por allí que yo estoy queriendo copiar a quien sea que se vayan a inventar que yo voy a querer estar copiando entonces no todo se ha ido surgiendo así poco a poco y aparte también de que este otra persona también que vino así que es manager de una tienda me preguntó también que si podíamos tal vez hacer negocio de llevar algunas de mis plantas a vender allá con ellos en el local donde donde ellos así que son muchas cosas muchos proyectos que que poco a poco no sé este yo la verdad que que ahí voy dejando de que las cosas se vayan dando pues como vayan saliendo como vayan surgiendo y pues ni modo si si es este como de bienestar para uno como para sacar un dinero extra o algo pues quien va a decir que no a oportunidades que le llegan a sus manos así que he estado probando con estas cosas y pues ya les voy a enseñar más adelante como me han ido quedando no sé si si se van a reír de 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 mis primeros pasos que quiero hacer así como como emprendedor o que pero este como les había dicho en vídeos anteriores que este canal así se va a tratar no de ir como programando si un vídeo en específico que yo quiero decir de esto quiero hablar ahora o de esto hablar sino que del inicio les quise decir a dar a entender de como que este canal se iba a tratar así de que yo les iba a compartir lo que me fuera surgiendo del día a día entonces como en esto estaba ahorita he estado así como un poco a la carrera queriéndole medio grabar las cosas que he estado haciendo y pues para poderles compartir aparte de que como ya les repito anteriormente ya les dije que no he podido así como subir o o hacer vídeos así en específico lo que había hablado que iba a ser así como de plantas en específicos para enseñarles o decirles cómo las cuidaba o algo entonces me descuidado con ese tema porque he estado que este fin de semana tengo que entregar estos dos pedidos que que me llegaron que tenía que hacer así que este tuve que así como de emergencia ordenar estas estas moldes en amazon y después averiguar muy bien como tal vez poder hacer la mezcla para que me quedaran un poco bien estas estas macetas y pues así probando probando miren así me van casi me van quedando esta es un site pequeñito de una sola plantita y estas otras son de un site también llaman grandecito que pueden tal vez me pueden caber dos o tres plantitas aquí juntas pero este ya les voy a ir mostrando porque las tengo que pintar también ya estuve probando con algunas pinturas qué clase de pintura me le puede quedar bien así que este común es primera vez que lo estoy haciendo el cliente está así como confiando en mí de que tal vez que lo que voy a hacer yo me va a salir bien yo no tengo así ningún catálogo o algo como para enseñarle mira así te van a quedar o así la voy a hacer entonces la persona que me ordenó que le hiciera esto pues confió en mí de que tal vez si va tal vez entregarle algo bonito y pues yo veo que no me están quedando tan mal están más o menos mire les puse como esta pajilla cortada acá en medio para que ya quedar el orificio de drenaje de una vez cuando ya las desmoldará y pues aquí me inventando así he puesto a ver que le ponía aquí en el centro como para cuando ya sacara la la maceta del molde al desmoldar ya de una vez que me quedara el orificio de drenaje así que una pajilla que estaba por allí pues la corte en varios en varios segmentos para ponerles aquí en la parte de abajo y que ya al desmoldar pues ya me quedara lo que era el orificio de drenaje ahí sin necesidad de estar haciendo otra cosa y tal vez trató y tal vez dañando la la maceta así que le puse eso y en esta pues le puse una una punta que tenía de de porque a veces también hago pasteles tampoco no les he dicho eso pero también hago pastel así para cumpleaños o algo así pero casi no o ya casi no antes hacía más pasteles para cumpleaños este y esta es para para ponerle a la manga cuando uno decora los pasteles así que se me ocurrió ponerla como no la estoy usando ahorita en ninguna manga ni estoy haciendo pasteles de cumpleaños se me ocurrió ponerla acá así embrocada para que cuando ya desmoldara la maceta pues ya le quedara el orificio de drenaje y pues aquí me ve así todo atareado y corriendo miren a estas son las que voy a entregar este sábado este de este tamaño y un tamaño más pequeñito en esta va a ir así una 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 plantita en cada uno ya les voy a enseñar cómo me va a quedar ustedes se acuerdan que tengo estas plantas que me gusta así como poner en estas macetas de 2 pulgadas para reproducción que yo les he dicho a ustedes qué bueno cómo hacer esto para poder tener para cualquier proyecto que uno quiera hacer así que vean y estas son también las que vendo así como como en un dólar cuando vendo sábado y domingo que ya les mostré la vez pasada el viernes pasado el vídeo que subí que le mostré que las vendía 100 un dólar entonces de estas mismas me van a servir así como para ponerles a estas macetas que estoy haciendo que voy a entregar el sábado perdón y este como les hice el orificio de drenaje así que siempre voy a hacer uso de esta telita de que les digo que uso del cuando secamos la ropa en la laundry le voy a poner en la parte de abajo para que me me ayude a mantener la el sustrato dentro de la maceta así que inventando inventando yo siempre les he dicho me gusta recalcarle que yo no soy un gran profesional yo solamente soy un aficionado que me gustan estas plantas y pues así las cosas van surgiendo poco a poco porque ellas mismas van jalando clientes para diferentes clases de clientes entonces ha venido personas que me han preguntado que si hacía esto pues yo no lo hacía pero no me gusta hacer así un poco cerrado a las oportunidades que se me den y pues si me quedan bien a la gente le gusta y le gusta el precio pues quien quita que también me pueda hacer de muchos más clientes o porque fíjense que ha pasado algo algo así algo bien peculiar con las personas que han estado viniendo se han ido encantadas de las plantas se van contentos muchos me pregunta que si les doy permiso de postear en su en su facebook en la experiencia que tuvieron con venir a comprar conmigo pues yo sí gracias y así yo siento que la misma persona el mismo cliente que ya me vino y se porta así de esa forma de tan satisfecho que se va a su casa pienso que ellos mismos me ayudan a mí como de hacerme más publicidad con sus amigos o o en sus muros de facebook o así entonces más gente está viniendo a comprarme mira si me quedo aquí la primera y como les digo no es algo así que yo ya lo sepa hacer sino que es así a lo que vaya surgiendo entonces este bueno en sí que yo ya sé la la reacción del cliente porque después que hice la primera le tomé foto y se la mandé yo quería ver su reacción a ver qué me decía si estaba conforme al trabajo que yo le estaba haciendo para entregarle sus sus plantas este sábado bueno que sería mañana porque hoy es viernes entonces pero si ya ya tengo toda su orden lista le mandé una foto de cómo quedaron porque me mandó la foto de su hija porque su hija es la que va a cumplir cuatro añitos y yo le hice así como unas tarjetitas para poder ser pero no lo voy a poner acá en el vídeo porque tampoco no quiero este como exponerla a ella o exponer a su hija acá en el vídeo entonces creo quiero que me entienda en esa parte pero si les voy a mostrar cómo quedaron todas las 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 macetitas que hice para entregárselas a ella el sábado pero si ya la tarjetita es adicional que les digo que puse la foto de la niña y le puse feliz cumpleaños número 4 y el nombre de la niña eso sí no se lo voy a poner aquí en el vídeo porque no le he preguntado a ella si me daba permiso cómo hacer este vídeo y subirlo al canal pero lo demás en mi trabajo lo que estaba haciendo como hice las macetas el proceso de que las pinté después de que la pinté que trasplante estas plantitas que estoy este valga la redundancia trasplantando ahorita en cada una de las macetas con todo ese trabajo sí que yo sepa pues yo no como no estoy diciendo su nombre ni exponiendo la cara de su hija ni la foto ni nada entonces creo que sí que puedo tener como actualización de compartir esto con ustedes y además ustedes me entienden que en que he estado trabajando durante esta semana para que me puedan disculpar que no he subido otra clase de vídeo al canal pues estado súper súper atareado con esto que dije que sí a esta como oferta que salió para poder entregar esta pedido de estas macetas con estas plantitas así para ese cumpleaños así que en esto estado por si algunos están preguntando gracias 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 muchas gracias que muchos que se han comunicado conmigo dice césar no ha subido vídeo qué pasa césar te estamos extrañando qué pasó nos tenía acostumbrados que a cada rato subía vídeo y ahora qué te está pasando entonces con este vídeo más o menos así quise como hacerlo así un poquito a la carrera y no así tan profesional pero para que me entiendan en qué estado y que me estado ocupando este ya ustedes van a tener una idea que qué es lo que está pasando ahorita conmigo o qué es lo que está pasando también con el canal que no estaba subiendo los vídeos que normalmente estaba subiendo anteriormente así que este espero que sí que me comprendan y que pues ya entiendan en qué cómo les quiero decir en qué estado súper súper ocupado aparte también lo que ya les mencioné al inicio que hay una persona que vino también a comprarme plantas llegó por acá le gustaron las plantas que yo tengo y pues está como queriendo hacer trato conmigo si se la llevo al local donde donde él él tiene un local de venta creo yo que de aritos anillos cadenas o algo así y me dijo que quería hacer hay un pequeño espacio en su local para que yo lleve estantes y lleve mis plantas y las pongo por ahí se puedan también vender ahí en su mismo local así que estoy así como también esté queriendo como ponerme de acuerdo con esa situación y quería así como también estar yendo allá a ver local a conocer o algo así o hablar con él o hay muchas cosas pues que estaba haciendo y estado súper súper atareado con varias cosas hay personas también de que están por ahí meses es el que pasó se enojó conmigo o por qué no me habla porque no me contesta se sale estoy texteando qué le pasa que se ha hecho y así no yo no estoy enojado con nadie este no tengo problemas con nadie lo que pasa es que estado súper súper ocupado corriendo de un lado para otro y tratando de salir con todas las cosas que así como como de casualidad están llegando mi vida entonces si llega a una oportunidad de casualidad tu vida tú no le vas a cerrar la puerta y le vas a decir que no sino que sin esta vida lo que queremos es ver cómo seguimos prosperando y cómo seguimos adelante y pues si es una oportunidad que me va a abrir muchas puertas o me va a llegar buenas oportunidades a mi vida pues es de aprovecharlas y de ver qué es lo que se puede hacer para para seguir avanzando así que y como me gusta también hacer estas cosas yo por eso tampoco no le quiero así como cerrar la puerta a la oportunidad que me salga con algo que tenga que ver con las suculentas con la jardinería y con las cosas así pues quien quiten un futuro se me hace tal vez un negocio más grande primero dios y pues como me gusta pasar en esto creo que lo voy a disfrutar mucho el dedicarme a un 100% tal vez hacer esto en clase de negocio así creo que así como que como que me está gustando como que me está llamando la atención así que por eso he estado así haciendo y ocupadito este ahorita ya les muestro cómo me están quedando todas y no quiero hacer así como este vídeo tan largo que se me vayan a aburrir solamente era así como una pequeña explicación el porque he estado un poco ausente del canal y no es que lo quiera tampoco estar dejando a un lado estar abandonando sino que yo espero que ustedes me entiendan yo quiero que ustedes me entiendan que ha sido algo que me llegó así de repente yo no le quise cerrar la puerta yo dije que si vamos me animo démosle y pues yo no tengo conocimiento mucho en esto pero me animo y démosle vamos a ver qué tal como sale así que vean así me están quedando a mí me gustaron a mí me gustaron y yo creo que también a la cliente porque como les digo le mandé una foto y parece que a ella le encantaron porque estaba que hasta daba gritos de alegría de que sus arreglitos le habían quedado súper súper bonito así que este no sé vamos a ver qué nos da el destino que va saliendo más adelante o que les puedo ir compartiendo ya saben cualquier pregunta no sé que tengan si alguien se quiere animar también hacer esto pues no sé si quieren saber exactamente dónde compré los moldes o qué sé yo cómo hago la mezcla para este estas son de de yeso creo que no se lo he explicado al inicio creo que no lo dije este yo compré la bolsa de yeso así grande de 25 libras y pues me ha estado dando bastante como sólo el yeso y agua y pues los moldes los compré allí en el amazon y pues al inicio les digo que yo pensé que me daba así un poquito como de miedo el decir que sí y el animarme de quererlas hacer pero al final no se me ha dado bastante satisfacción el el cómo se llama el cómo quedaron ya al final todas las los arreglitos las macetas y cómo se vio ya el producto final terminado no sé me gustó así que esté por mí ya que salgan más clientes y hay muchas personas que se quieran animar o que quieran este contratarme para poderle hacer yo creo que algunos que están conmigo desde antes ya saben de que yo les vengo mencionando que me habían buscado para hacer unos arreglos para una quinceañera y que estaba así como haciendo unos esquejes poniéndolos a crecer para hacer esos arreglos entonces sí y yo pensaba comprar las macetas pero después porque como en específico ella las quería color blanco y todo así también por eso me di como la idea de decir que sí que iba a entregar estos estos arreglos miren así quedaron así está la primera caja esté con todos aquí como les digo en cada uno va a llevar así como sembradito una tarjetita con la foto de la niña y que diga feliz cumpleaños en tu cumpleaños 4 y el nombre de la de la cumpleañera este y pues la la mamá le gustó así que así quedaron así están espero también que a ustedes les guste y que me entiendan que porque ha estado corriendo y estado un poco ausente de del canal y no estado tan enfocado haciendo esta clase de vídeo porque estaba trabajando en esto así que éste tal vez más adelante les pueda enseñar los otros que estoy haciendo también para las quinceañeras que les mencioné miren estos son otros más pequeñitos más pequeños que estos que tengo en la caja y también me ordenaron unos cuantos de estos así que este en esto estaba trabajando esto es lo que estaba haciendo así que por lo que tenían duda lo que me estaban texteando lo que querían saber césar qué está pasando pues esto era lo que estaba pasando esto era lo que estoy haciendo por ahorita y estado enfocado porque como primero no tengo mucha experiencia en estos segundos que sentía así como la presión que si iba a salir a tiempo para entregarlos este fin de semana que los quieren bueno ya mañana porque hoy es viernes y pues si ya los tengo listos y todo para entregarlos el día de hoy para que ya la persona los tenga listos para mañana en su fiesta que va a ser pues si vean aquí no más les voy a mostrar un pequeño este como tengo acá él en la tiendita aquí afuera así que nada eso sería todo o no espérenme espérenme no se vayan todavía quiero compartir con ustedes una escena de una persona que me mandó un regalito este bueno espérenme espérenme voy adentro a traer esa caja porque la quería abrir con ustedes y ya regreso para que labramos acá junto y ya les digo de qué se trata pues vean medio les cuento qué fue lo que pasó aquí tengo esta caja que me mandaron esta caja viene de parte de odalis suculenta del canal de odalis suculenta por acá la voy a estar dejando la información de este canal yo igual que ustedes veo también este apoyo al otros canales por allí y odalis suculenta me gusta mucho este sus canal en sus vídeos que ella hace y pues yo estoy bromeando una vez con general y porque vi un vídeo de ella que subió de unas cabezas de unas muñecas que las decoró bien bonitas y les sembró suculenta y le quedaron espectaculares me encantaron así que los invito a que vayan por allá al canal de odalis suculenta para que vean lo que ella esté a los vídeos que ella hace que son muy 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 informativos y pues uno se relaja viendo su canal ella también tiene dos hermanas más el canal de ani de mundo suculento y el canal de su hermana también no de mí así que ella me envió este regalito porque como les digo yo empecé como a bromear con ella le dio dale esas cabezas que está haciendo usted me encanta me gustaron cómo le quedaron cuando me las mandan y empecé miren qué bonito lo que me mandó qué linda esta maceta yo creo que porque ella también bien ven mis vídeos y yo creo que quizás me escuchó decir que por aquí no consigo yo plan este a mí macetas así como con de animalitos o algo así quizás ha visto mi último vídeo entonces digo le voy a mandar este regalito a césar para ahí para que tenga ya sus macetas de de animalitos por ahí gracias gracias o darle mire por acá estoy yo la va a bendecir aquí estoy abriendo su regalito me encantaron llegaron el día de ayer pero quería grabar este segmento para ponerlo por acá en el vídeo de que iba a subir el día de hoy así que me aguanté de las ganas de quererlos abrir el día de ayer así que vean así está así como me quedaron gracias gracias del canal de odali suculenta por este bello regalito que me envió están muy lindos y pues este este era lo que les quería compartir el día de hoy espero que les guste el vídeo gracias por el apoyo por acá les digo le voy a dejar información del canal de mi amiga odali suculenta para que vayan por allá apoyarla si alguno de ustedes todavía no han dado con el canal de ella pues también para que le vayan a dar este apoyo porque ella sí es bien generosa miren me envió así de la nada me dijo césar yo sé que usted está bromeando conmigo pero nació de mi corazón quererle mandar este regalito así que denme su dirección que ahí le va a llegar un regalito de parte del canal de odali suculenta así que muchas gracias odali por acá me encantó este su regalito y pues nada eso sería todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy gracias por haberme acompañado gracias por entender que estoy aquí en un dilema con estos proyectos que me han salido así de repente a última hora así de espontáneo así que este les dejo un segmento aquí más de cuando estuve haciendo estas macetitas rellenándolas ahí para el pedido que voy a entregar el día bueno prácticamente hoy a viernes pero es para mañana que lo quieren estos para un evento que van a tener de un cumpleaños pero bueno nada eso sería todo por el vídeo el día de hoy gracias por haberme acompañado gracias por siempre estar por acá gracias por desesperarse que aún no había subido un vídeo más así que sé que este vídeo fue un poco diferente a los vídeos que he estado subiendo anteriormente pero como yo les dije que iba a ser espontáneo y que iba a ir compartiendo con ustedes lo que fuera saliendo del día a día así que yo no planeo mis vídeos sino que lo que tengo que firmar lo firmo y pues me dan deseos de compartirlo con ustedes y aquí está un poquito de lo que yo voy haciendo con mis plantas con mis suculentas con mi jardín con mi invernadero acá en el estado de bici en eeuu así que a un saludito a todos estén donde estén y hasta un próximo vídeo chao link y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!